Me parece que ahí está mi primer pasajero Bueno, esto es... Más adelante, más adelante Ahí por ese poste, ahí más adelante Espera, espera No quiero que para atrás, ¿ah? ¿Ah? Para atrás ¿Qué? ¿Total? ¿Total? Tranquilo, tranquilo, yo conozco mi casa Yo conozco mi casa Ah, ya, qué claro, ¿no? Vaya, maestro Oiga Yo pensé que le gustaban a las mujeres bien despachaditas Mire, mire ¿Por qué lo dice? Ah, por la foto de esa tremenda jugadoraza que tiene esta mujer Más respeto con mi señorita enamorada Se nota que tiene una cara de tremenda jugadoraza ¿Por qué hay un compicio? Si no para de hacer ese tipo de comentarios, lo bajo del vehículo Tranquilo, tranquilo, tranquilo Disculpe usted, disculpe usted el atrevimiento Me parece que estoy un poquito, un poquito zampadito nada más Así, más bien, para que usted vea que es una persona correcta, excelente, amable Le invito una chelita ¿Sí? De esa manera yo subsano mi atrevimiento, mi error No, 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 gracias, gracias, gracias Para otro momento, ya, tengo que cumplir con la chamba Así se lo prometía a mi Juanita Así se llama la dama de la foto Maravillosa, maravillosa mujer Es que estamos a rondo para construir nuestro tercer piso Ah, qué bonito Y ya más adelante mudarnos y pasar en el matriz y los cachorros ¿Usted es casado? ¿Yo? Ah Lamentablemente Pero bueno, eso es otro tema ¿Sabes qué meto? Porque no sé vos, se equivocó de acá ¿Ah? Hay que dar la vuelta Hay que dar la vuelta Pero despacito, por favor, porque me mareó Me mareó Me mareó Yo, mamá Vamos a hablar con el huay, con lo más Tranquilo, 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 todo está sujetado No, no sale ¿Segura que no quiere ir atrás? Es más cómodo Ay, no Acá estoy perfecta Ah, bueno, igual ya estamos por llegar Ay, si quiere demorar No tengo ningún problema Mi marido está de viaje Así que nadie me va a esperar en casa Ah, pero hoy es tarde Debe estar cansada Ay, no, al contrario La noche es joven Igual que nosotros ¡Hala, Mitri, Mitri! ¿Qué dices? ¿Me acompañas a mis aposentos? Le agradezco, pero no Soy un hombre felizmente emparejado Mire, ella es mi pareja Yo conozco a esa mujer ¿Ah? ¿Usted también es de Chalhualca? Qué chiquito es el mundo Es Chana Esa mujer me estafó Imposible Se ha equivocado Como le digo Ella es mi pareja Mi amor Ella se llama Juana Y no Chana Jamás olvidaría esa cara de sinvergüenza Como le repito Se ha equivocado seguramente Ella es un pan de Dios Yo pongo las manos al fuego por ella Ay, hermanito Qué felicidad encontrarte Así es, así Qué coincidencia, ¿no? Justo, justo el primer día De chamba de taxista Bueno, hermano ¿Cuánto nos cobras hasta la discoteca? Ah, este Bueno, será pues 15 lucitos nomás Baratito ¿Qué cosa? ¿15 soles? Oye, tú te pasaste, ¿no? Amor, pero el otro taxi Nos quería cobrar 25 Ya, 10 lucitas Ni para ti ni para mí Hermanita, yo Yo te llevaría gratis Pero necesito el billete Con Juanita hemos pensado Construir nuestro tercer piso Ay, 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 ay Felicidad de mi pe Pero no se preocupe, papi Yo te doy eso a 20 solcitos Ay, no, no, no A ver, bueno Seguro fue idea de la Juanita Que estés trabajando de noche, ¿no? Ah, este No, no, no No fue idea de ella Este, para nada, para nada Ay, a mí no me engañas Yo sé, ha sido idea de ella Porque tú trabajar horas extras Y de noche, por favor, Pepe Bueno, ya, ya Este, fue, fue, fue idea mía Sí, pero Pero yo lo acepté de buena gana Porque lo hace para que sea Un mejor hombre, ¿no? Sí Un mejor hombre ¿No te das cuenta que Ella te está utilizando? ¿No te das cuenta que ella? No, no, no No, yo sé eso Es lo verdad No, no, no No, no, no No, no, no Pero, 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 ¿sabes? ¿Ah? ¿Sabes? 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 Cuando yo voy con tu hermana a la pista de baile, la gente nos toma fotos, nos graba, somos la sensación ¡Franco! Eso sí es verdad ¿Sí? El foco está puesto en nosotros, brillamos con luz propia ¡Ah, está ahí, está ahí! Sí, sí, ya está que me pica a los pies por llegar a la pista de baile, ¿qué nos somos? Ay, sí, mi turrón de chocolate, vamos al party Ay, sí, pero, pero, volviendo al tema No, pues, hermana ¿Dónde está el amor? ¿A dónde va cuando muere? Y duele mucho pensar que nunca va a regresar Pasaron noches vacías con nostalgia y dolor Los amores se enfrían Mi falta de corazón Y cuando llegue ese día verás Solo mis besos tú recordarás En los labios del que esté contigo hoy Y cuando llegue ese día verás Que sin pensarlo te extrañarás Entre tus dedos el amor ya no es amor ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Me extrañarás ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!